Bienvenidos a mi canal Bukuribayana, mi nombre es Ana. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esta ampolla concentrada de la marca Ampoule N. También os voy a mostrar cómo la incluyo yo en mi rutina del cuidado de la piel. Esta ampolla concentrada de péptidos nos ayuda a mejorar la firmeza y la elasticidad de la piel. Los resultados son una piel jugosa e hidratada. Ahora os voy a explicar un poquito qué son los péptidos. Bueno, pues los péptidos son unas moléculas formadas por distintos aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Pues son unos compuestos orgánicos que forman proteínas. Y bueno, tanto los péptidos como los aminoácidos como las proteínas, pues el ser humano lo fabrica de forma natural. Y los laboratorios de forma artificial lo que hacen es fabricar este tipo de compuestos. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo pues vamos perdiendo distintas propiedades a lo largo de nuestra vida. Distintas propiedades de la piel y eso hace que, bueno, pues de una forma artificial ayudemos a la piel a que se sienta más protegida y también a que la piel esté muchísimo mejor. Esta ampolla lleva tres tipos distintos de péptidos. Según el número de aminoácidos los llamaremos, por un lado, oligopéptidos. En este caso significa que lleva de dos a diez aminoácidos. Exapéptidos, seis aminoácidos. Pentapéptidos, cinco aminoácidos. Y si, por ejemplo, que no es en este caso, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis, si ya hablamos de más de cincuenta aminoácidos, pues ya en ese caso se podría hablar de proteínas. Bueno, tampoco os quiero ahí liar mucho, pero es un poco para que entendáis qué tipo de activos lleva esta ampolla. Además de llevar los péptidos, también podemos encontrar niacinamida, pantenol y adenosina. Y al final de la lista de ingredientes también tiene ácido glicólico y ácido láctico. Esta ampolla viene en un envase de 100 mililitros. Como os comenté en otro vídeo, también podéis encontrarla de 30 mililitros. Pero yo creo que este tamaño compensa muchísimo más. Como veis, viene en este envase de vidrio y es un gotero. ¿Veis? Al ser de 100 mililitros el gotero, bueno, pues es muchísimo más largo. ¿Veis? Bueno, como os dije en su momento, quería averiguar en concreto que eran estos hilitos. Bueno, pues son hilos de péptidos que llevan, por un lado, perlas y liposomas. Las perlas lo que hacen es que ayudan a igualar el tono de la piel y a blanquearla. Y los liposomas lo que hacen es que ayudan a transportar los principios activos, protegiendo de esta forma la fórmula. Y así que estos ingredientes se absorban muchísimo mejor en la piel. Me he desmaquillado y os voy a enseñar cómo me aplico yo esta ampolla. Lo primero que he hecho, bueno, pues he hecho la doble limpieza y luego a continuación me aplico un tónico y una esencia. En este caso estoy utilizando el tónico esencia de la marca Pyunkanjul. Me aplico unas gotitas y me lo pongo a toquecitos en la piel. Y también, bueno, en el escote, ¿de acuerdo? Y si sobra un poquito de producto, pues también en las manos. Aquí os quiero indicar una cosa importante. Siempre todos tendemos a utilizar demasiado producto. Ahí tenemos un poquito que acostumbrarnos a ponernos menos cantidad. De ahí que muchas veces y sobre todo con este tipo de ampollas que son concentradas, notemos que tardan bastante tiempo en absorberse. En este tipo de ampollas es muchísimo más fácil el aplicárselo. Vais a ver, cojo un poquito. Y aplicarse el producto de esta forma. Porque cae menos cantidad. Y luego ya, con lo que os resta, lo vais extendiendo. Es la manera de que se absorba muchísimo más rápido. Y aunque te deja esa sensación pegajosa, pero de esta forma desaparece mucho antes. Si os ponéis mucho producto, va a tardar muchísimo más en absorberse. Y esa sensación pegajosa os va a durar muchísimo, muchísimo más. Yo voy luego dándome pequeños toquecitos. Os lo comento porque este tipo de ingredientes os lo voy a indicar. Si os lo ponéis en la mano, yo no sé cuál es el motivo, pero a mí me ocurre. Os ponéis una gotita y os da la sensación que es muy poca cantidad. Yo lo hago. Y entonces siempre me pongo un poquito más. Porque al final lo que estás calculando es para toda la cara. Pero al final te encuentras con exceso de producto. Y eso pasa absolutamente con cualquier producto, tanto con sueros, esencias. Entonces nos tenemos que acostumbrar a ponernos menos cantidad. Porque la piel no necesita tanto producto y tampoco vas a ver mejores resultados. La verdad que los resultados se perciben muchísimo mejor si te pones menos cantidad. Os voy a indicar. Cuando te aplicas esta ampolla, la propia marca te indica que te la puedes poner en la zona del contorno de los ojos. Pero, como siempre os he indicado, en la zona del hueso. De acuerdo, que es la zona correcta de aplicarse los productos para el contorno de ojos. Lo ponéis así y luego en esta zona de aquí. Bien. Que nos llegue la parte de arriba, de acuerdo, solamente en la zona del hueso. Ahora yo lo que hago es que, bueno, pues dejo que se absorba un poquito. Y luego me aplico una crema o loción. Yo actualmente, bueno, pues estoy utilizando la loción de la marca Bento. Nos la voy a enseñar, que la tengo por aquí. Y entonces me la aplico. Me pongo también una pequeña cantidad y me la aplico también por la cara. Si queréis, porque yo a veces lo hago y otras veces no. Os podéis poner después una crema de ojos. Os ponéis la crema de ojos también en la misma zona alrededor del ojo. Y luego ya os podéis aplicar la loción para finalizar vuestra rutina. Esta ampolla, como os he comentado, la podéis utilizar tanto de día como de noche. Pero bueno, yo considero que por el tipo de viscosidad que tiene y porque tarda un poquito en absorberse, es más recomendable utilizarla por la noche. Como podéis comprobar, deja una piel jugosa e hidratada. La llevo utilizando desde el día que subí el vídeo donde os mostraba los productos que me había comprado. Y mirad por dónde la llevo. La estoy utilizando todas las noches. Esta ampolla, la verdad es que me ha gustado muchísimo. La piel me la deja genial. Y me gusta muchísimo esa sensación jugosa que me deja. La verdad es que, bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento el utilizar en mi rutina, el incluir una ampolla. Y la verdad que, bueno, pues quería un poco mostraros cómo funciona para que vosotros vierais si, bueno, pues os puede resultar interesante también incorporarla en vuestra rutina. Gracias por ver mi vídeo. Si os ha gustado y queréis apoyarme, suscribiros y darle al like. Nos vemos la próxima semana con más contenido. Que paséis una semana estupenda. Adiós.